¿Dónde y qué leer en internet? Con la cantidad de información que se encuentra en la red, es importante priorizar la calidad. Aquí algunos ejemplos de qué leer en internet. Medios de comunicación nacionales. Es fundamental mantenerse informado de la actualidad del país y, en particular, del sector educación. Organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por el tema de la educación, como, por ejemplo, la UNESCO, la OEI o CEDALC. Sitios de cultura e interés general, como, por ejemplo, BiblioRed, encargada de la gestión de información y conocimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que promueve la apropiación social de la lectura, la escritura, la investigación, la cultura y las TIC. Saberes. Sistemasaberes.com Portal web que ofrece una gran cantidad de libros digitales en streaming, es decir, que no necesitan ser descargados para su consulta. En los e-books, académicos, literarios y científicos publicados en Saberes, se pueden hacer anotaciones, subrayados y comentarios que contribuyan con el aprendizaje de nuevos conceptos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!